El contrato que tienen con el Galvez, quería saber, porque hoy día salieron una publicación en Chimbote de que ustedes ya... Bueno, que el equipo va a cambiar de marca, ¿no? ¿Ustedes tienen contrato hasta cuándo? Por favor, ¿podrías explicarme un poco? Yo tengo hasta el 2013, pero este nuevo presidente supuestamente está negociando con otra empresa, pero yo tengo mi contrato, yo no sé cuál es mi contrato, que en realidad, este, yo no cumplí con el club. Yo estoy cumpliendo, ya cumplí este año, ahora me tengo que cumplir en el baño. Yo voy a cumplir, allá es quien se agarra las consecuencias, ¿no? Ya él verá las consecuencias, pero si no, el que va a ser publicado es el club, no él, ni yo, ¿no? Lo que va a ser publicado es el club, porque a la final de la Corsa, a la vez, el club me tiene que responder todo. Claro, pero él dice que ha habido problemas con ustedes, por constantes retrasos en las entregas de la ropa. Él puede ser, o sea, asumir un... puede sacar excusas, puede haber muchas cosas de eso. Incluso ha dicho que dice que no he cumplido nada, yo tengo guías de todo lo que se ha cumplido, de todas las guías. O sea, todo está en orden, incluso la secretaria, el utilero mismo sabe todo, ¿no? Incluso yo me comuniqué con el utilero, el utilero me dice, pues cumplí todo. Ahora, el 2013, no sé, ya ves con la dirigente, ¿no? Pero allá ellos, por eso que se llegan a la consecuencia, porque yo no soy el que voy a perder. Ellos son los que van a perder, tú. Pero yo sé que acá te voy a perder, lo que vas a perder es el club. No, yo, no, porque yo ya con chiste, ya como en mi estudio de abogados, y tú mismo, pero sea, nomás tú, tú preparalo nomás toda la ropa, lo que tú cumpla desde el 2013, de acuerdo a tu contrato, y ya nos veremos más adelante. O sea, hay un contrato firmado hasta el 2013, pero cuando era el presidente, cuando era el presidente Arroyo, no bueno, pero al final le representan al club, ¿no? Claro, no sé, porque era el doctor Arroyo, incluso el doctor Arroyo es presidente en Rejitos Públicos, pues era en Rejitos Públicos. Ahora está, no, presidente, ni siquiera te hiciste en Rejitos Públicos, porque yo entré a Rejitos Públicos en nuestro distrito. Ya, entonces, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Este, porque al parecer ya estaría todo arreglado con la otra empresa, ¿qué medidas van a tomar? No, como te digo, yo normal estoy confesionando toda la ropa, yo normal estoy confesionando, voy a cumplir con todo, con mi contrato, mejor dicho. Yo voy a cumplir todo lo que está, está todo en mi contrato, ya, entiendo. Estoy distinto. Pues yo, el 5, incluso, mañana ni ahora le estamos dando un corroborado a Valves, haciendoles saber que estoy distinto, de acuerdo al contrato, nosotros estamos trabajando para el unidad. Nosotros el 5 de enero, como dice, como distribuimos el contrato, vamos a entregar toda la ropa de esta temporada y todo eso. Normal, ya, ya ellos, incluso nosotros mismos lo vamos a llevar allá a las oficinas del club y vamos a entregar todo, vamos a mandar con un courier que va a entregar las cosas como son. Todo va a seguir, ¿no? Y allá ellos ya verán lo que hacen, lo votan, lo regalan, lo que ven, lo que hagan. Porque los finales, como te digo, yo también tengo un contrato y ese contrato se tiene que, se tiene que respetar, ¿no? Yo no sé, yo hablé con el doctor Aguayo también. El doctor Aguayo me dice, o sea, tú tienes un contrato, voy a respetar tu contrato y no te preocupes, yo soy un follazo que yo firme ese contrato y yo no te voy a figurar en Egipto Público como presidente, no el señor que está ahorita, ¿no? Ya pues, Gonzalo. Gracias, ¿ah?